Junio es un mes de transición hacia la temporada seca en el Valle del Cauca. Justamente hoy, profesionales y directivos de la CBC visitaron el embalse de Salvagina y hemos invitado al director técnico ambiental, el ingeniero Juan Camilo Vallejo, para que nos cuente cómo se halla esta represa para enfrentar la escasez de lluvias. Ingeniero Juan Camilo, bienvenido al informativo. Buenas noches. Buenas noches, Wilson, y un cordial saludo a todos los televidentes. Siempre hemos escuchado de ustedes, los expertos, llamar al embalse de Salvagina multipropósito. ¿Por qué no le recordamos a los televidentes qué significa esta denominación? Bueno, Wilson, un embalse de multipropósito, y en este caso especial Salvagina, tiene dos propósitos principales. Uno es la regulación de caudales y el otro es la generación de energía. Dentro de la regulación de caudales tenemos dos objetivos. Uno es que en épocas de lluvias no se presenten inundaciones aguas abajo del embalse y que en época seca podamos mantener unos caudales óptimos para la captación del agua potable de todos los caleños. Claro, ingeniero, entonces ahí hay que saber cuánta agua se guarda, cuánta se libera. Digamos, ¿quién determina qué pasa? O sea, ¿cómo se hace esto? Así es. A principios de cada mes hay un comité técnico donde asisten funcionarios de la CBC y participa también Celsia, quien opera el embalse. Y cada una de esas entidades lleva cuáles son los pronósticos hidroclimatológicos en cuanto a cuánta agua le va a entrar al embalse, cuál es el nivel que debemos alcanzar durante ese mes y cuál es el agua que se va a descargar desde el embalse. Entre las dos entidades se concerta cuáles van a ser los parámetros y cuál va a ser el objetivo que se va a alcanzar en cuanto al volumen del embalse. Ingeniero Juan Camilo, es un tema, pues ya uno va entendiendo, que es bastante milimétrico y de alguna forma delicado. Bueno, ¿qué pasa si se embalsa mucha agua o poca? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, más que delicado es un tema importante, ¿sí? Nosotros, digamos que cuando hacemos los pronósticos tenemos en cuenta en qué periodo del año nos encontramos, ¿sí? En este mes, durante el mes de junio y durante los meses anteriores, como sabemos que viene una temporada seca, el propósito fue maximizar el nivel del embalse. En este momento estamos en un 62% y esperamos que para finales del mes de junio alcancemos un volumen del 70%, lo cual nos va a permitir regular de forma adecuada los caudales durante la temporada seca. Ingeniero, ¿70% es bueno? ¿Es una buena cifra? Es una buena cifra y es una cifra que le debe dar un parte de tranquilidad a todos los jaleños. Es un volumen que está muy por encima de la gran mayoría de los embalses en el resto del país y es precisamente por ese multipropósito que caracteriza a este embalse y donde el director general ha sido empático en que debe primar la regulación de los caudales sobre la generación de la energía. Hemos dicho aquí en otras emisiones o hemos explicado que nosotros tenemos un régimen que llaman los técnicos bimodal de lluvias, es decir, dos periodos secos, dos periodos de lluvia. ¿Por qué no nos cuenta usted en este momentico en qué periodo estamos y qué es lo que sigue en el inmediato plazo? Bueno, en este momento nos encontramos en un periodo de transición. Junio es un mes de transición, por eso vemos que todavía, digamos, que permanecen las lluvias con una cierta intensidad. O sea, la transición es que hay lluvias y hay sol. Exactamente, es el periodo entre la época de lluvias y la época seca. Por eso vemos que todavía tenemos lluvias con cierta intensidad, pero vamos a ver que ahorita en julio ya vamos a entrar a la temporada seca. Pero entonces, ingeniero, digamos que estamos terminando esta temporada de lluvias, pero ¿fue una temporada de lluvias normal o uno sintió que, digamos, que fue poca? Bueno, nosotros tuvimos unas lluvias de aproximadamente el 65% de la intensidad que esperábamos. Entonces, sí tuvimos, digamos, que una temporada de lluvias un poco menos intensa de lo que normalmente se espera para esta época del año, pero es importante darle un parte de tranquilidad a todos los caleños de que el volumen del embalse en este momento está en un 62%, se proyecta alcanzar un 70% y el suministro de agua para la comunidad caleña en ningún momento se va a ver afectado. Es decir, hubo déficit de lluvias, pero justamente por la revisión que se hace de la operación de los pronósticos, pues lo que se hizo fue ir como embalsando agua para poder ayudar a regular el río Cauca cuando vengan los caudales bajos. Exactamente, Wilson. Durante el mes de mayo vimos que la intensidad de las lluvias no era lo que habíamos pronosticado y se tomaron unas acciones correctivas. Entre esas se propuso, digamos, que una alcanzar cuatro horas de cierre del embalse y así, digamos, que poder subir mucho más rápido de nivel. Entonces, ingeniero, uno siempre debe saber y hay que calcular cuánto entra, cuándo sale. O sea, hay que tener un equilibrio. Exactamente. Nosotros todas las mañanas sacamos un informe, gracias a las estaciones con las que cuenta la CBC y Celsia, que nos permite conocer en tiempo real cuánta agua le está entrando al embalse, el volumen del embalse, cuánta agua está saliendo y cuál es el nivel en Puerto Mayarino, que es de donde se capta el agua para todos los caleños. Sin embargo, a pesar de toda la ayuda y el apoyo que da la regulación del río Cauca con el embalse de Salvajina, no nos podemos olvidar de los famosos tributarios, ¿no, director? Así es, Wilson. El embalse de Salvajina regula los caudales del río Cauca, pero aguas abajo tenemos el río Ovejas, tenemos el río Palo, el río Desbaratado, que también aportan caudal, y también aportan sedimentos al río Cauca. Entonces, lo que nosotros sentimos aquí en Cali no es solamente causa de Salvajina, ¿sí? También digamos que se debe a cómo están esos tributarios. Ingeniero, hemos hablado un poco de lluvias en el Valle del Cauca, pero digamos, también hay que revisar lluvias en el Cauca como tal. Sí, claro que sí. El embalse de Salvajina embalza al río Cauca y al río Piendamó, ¿sí? Y aguas arriba del embalse, digamos que el área fluente donde caen las lluvias que recibe el embalse está en el departamento del río Cauca. Entonces, también debemos tener en cuenta las precipitaciones en ese departamento. Así es. Igual es bueno decirle a los televidentes que ahora nos estamos preparando para la temporada seca, pero cuando es lo contrario, el apoyo del embalse es supremamente importante. Es supremamente importante, Wilson. Si nosotros no tuviéramos Salvajina, sufriríamos, digamos, que en épocas de lluvias intensas, inundaciones en la zona plana del Valle del Cauca. Y es por eso, digamos, que el embalse es supremamente importante en ambas temporadas, tanto en la temporada de lluvias como en la temporada seca. Claro, definitivamente es importante. Y es importante también que las personas, digamos, de la región conozcan el estado del embalse, sepan, digamos, cómo está para que estén tranquilos, digamos, porque usted, ingeniero, nos ha dado como esa parte de tranquilidad. Así es. La CBC, en su página web, en el portal hidroclimatológico, todos los días sube un reporte de cómo se encuentra el embalse de Salvajina, el cual puede ser consultado por todos los jaleños. Las imágenes que han venido acompañando la entrevista justamente fueron de una visita del día de hoy, hace un par de horas que llegamos, ingeniero, acompañados del director general, miembros del consejo directivo y personal de Celsia. Es decir, no son imágenes de archivo, ¿no? Así es, Wilson. El director general quería conocer de primera mano cuál era el estado del embalse. Nos acompañaron algunos miembros del consejo directivo para poder dar esta parte de tranquilidad a todos los Vallecaucanos. Sin duda una mega obra, ¿no? Hoy se pudo conocer, pues, reconocer casa de máquinas, toda la parte operativa. ¿Qué vimos en esa visita? Es sin duda una gran obra de infraestructura Wilson y no podemos olvidar que la construyó la CBC. Este es un embalse que tiene unas características supremamente, particulares. En materia de seguridad tenemos tres opciones para descargar agua, tenemos unas válvulas, tenemos la descarga de fondo y también tenemos el rebosadero. Eso permite que sea un embalse supremamente seguro de operar, incluso cuando las condiciones es de altos niveles y de grandes caudales en el área de afluencia de la represa. Pues, ingeniero Juan Camilo, muchísimas gracias por aceptar la invitación del informativo, por darnos esta parte de tranquilidad para los Vallecaucanos, sobre todo para los jaleños, porque se depende mucho en Puerto Mayarino. Esperamos tenerlo, por supuesto, en una próxima oportunidad. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias y gracias a todos los televidentes. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver nuestro informativo en el canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.